Nos juntamos un poco para pedirle a través de ustedes al señor Intendente que haga respetar la ley que corresponde en cuanto al vandalismo del centro cívico. Recordemos que eso desde el año 98 es un patrimonio histórico nacional que tiene ciertas reglas, entre ellos no rayar ni modificar. Nada, nada, absolutamente nada se puede hacer para violentar o vandalizar el centro cívico que es un patrimonio de todos y que nos corresponde a todos. Sin ninguna bandería política. Si uno por ejemplo, ustedes decían que a través de nuestro querían presentarle a la Intendente una nota yo vecino, me quiero acercar, ¿cómo puedo hacer para firmar ese petitorio? Tenemos dos lugares en el centro que gentilmente nos han permitido poner para que la gente se acerque a firmar en las farmacias del centro de Miguel y el Ustondo. Cristina, ¿y cuántas firmas necesitan para que esto se cumpla? No, no se trata de cantidad de firmas, es a voluntad del pueblo que realmente no comparte este vandalismo en el centro cívico y que quiere la plaza limpia. Ese es lo único que pedimos. Por eso es el motivo de convocarlos a ustedes para que de alguna manera le llegue al Intendente que lo que estamos pidiendo es tener la plaza limpia. Es lo que nos representa en el mundo y la imagen que estamos dando es lastimosa, muy lastimosa. La postal de Bariloche es el centro cívico y la verdad cuando viene un turista y por ahí uno tiene oportunidad de conversar con ellos, no lo pueden creer. Dice, ¿qué es esto? No existe. O sea, si hay ensucia de última se limpia inmediatamente. Pero habrá que buscarle la forma legalmente, yo no tengo ningún problema, pero empezarán las denuncias. Serán penales lo que corresponda, pero la verdad como vecino, creo que bastante antiguo de Bariloche, me gustaría ver el centro cívico como corresponde. La postal, es la postal. Lamentablemente hoy no lo es. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? Sí, sí, a nadie se le ocurría pintar nada ahí, ¿no? Pero bueno, entrar a la política, pero sin entrar en política, ¿eh? Limpien el centro cívico, municipalidad, señor Genuso, limpie el centro cívico, ya sé, la política y las presiones, limpien el centro cívico, es de todos los ciudadanos y nos merecemos, creo que ese centro cívico vuelva a estar limpio.